Ya sé, ya sé que están chingando. Cate los hicos, Zagar, déjelos que toquen, ¡ya! Pero para ustedes que están desesperados por música, tenemos a los mejores. El poder de mi compadre Martín. En esta nos va a ayudar, mi compadre Zagar. Una pequeña demostración de baile, compadre. Baile sensual. Y la raza de los regios, la raza del estab, las manitas. Arriba, 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 arriba. Vengas a mi compadre Zagar a ver cómo bailamos, compadre. Algo así, sensualón, sensualón, sensualón. Vengas. Eso, eso. No me provoques. Yo quiero llorar, y no hace falta que me digas el por qué de ese llanto. Sé de qué no quieres, crees toda tu vida, pues me cuentas y te refieres a él. Si fueras lo máximo, el amor te ha cegado, te ha cegado como a mí. Porque así como tú, yo también a veces lloro al no poder tener conmigo a esa mujer que para mí es el amor y que por suerte solo me puede ver. Como un buen amigo. Como un buen amigo, tú le lloras a él, mientras yo lloró por ti. Como un buen amigo, ¿cómo que sé? Como un buen amigo. Como un buen amigo. Como un buen amigo. ¿Por qué? No te fijas en mí que te he querido siempre Te veo llorar y solo puedo esperar a que por fin te des cuenta El corazón que te ama es el mío y no el de él Porque así como tú Yo también a veces lloro al no poder tener contigo A esa mujer que para mí es el amor y que por suerte solo me puede ver Como un buen amigo tú le lloras a él mientras yo lloro porque Que tú como que sé Enamoraste de quien no puede quererte ¿Por qué? Dime por qué No te fijas en mí que te he querido siempre Te veo llorar y solo puedo esperar a que por fin te des cuenta El corazón que te ama es el mío y no el de él Porque tuvo que ser Querían de las clasquias señores Ahí está